Hoy en vivo en un ratito a la querida Coqui Ramírez. Quiero saltar sobre ti. Hoy tengo sed de tus besos. Y hay hielo en mis besos deseándote a ti. Yo quiero contar toda su verdad. ¿Por qué tanto tiempo de desaparición? ¿Por qué tanto tiempo de no contar cosas? Está enamorada, no está enamorada, se va a casar, se va a tener una de miel, ya tiene el consentimiento de la familia. Hoy va a contar todo. Todo, absolutamente todo, para tener muchos títulos. La consigna de esta noche tiene que ver con Coqui Ramírez. Quiero saltar sobre ti. ¿Qué tema querés escuchar de Coqui Ramírez? Porque esa es la carta hoy, ¿eh? A parte de la rutina que ella tiene. ¿Cómo la considerás a Coqui Ramírez? Está en el lugar que corresponde, tendría que estar más arriba, porque es culpable ella, porque ella ama la profesión, ama la vocación. Pero, algunos dicen, de pronto es un poco discontinua, ella no, 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 no rehúsa a aceptar todo lo que yo le puedo llegar a decir, ¿eh? ¿Qué es lo que le falta para estar allá arriba como se merece? Coqui Ramírez, cordobesa de pura cepa, amante de esta profesión, amante, pero por naturaleza de esto que es su amor. La música, el canto, el escenario, cuando la vio en vivo, Toti Masselli me contó, qué buena es, qué despliegue tiene y te canta todo. Y es una muy buena animando, ella llegó a animar este año el festival de Altagracia. Tiene presencia, tiene cada día más encanto, la voz está inmejorable, por eso la consigna de esta noche es esa, ¿qué querés escuchar? ¿Qué le falta a Coqui Ramírez? ¿Qué pensás de ella? Esto va para Córdoba, va para todo el país y países que la aman, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina, en fin. Es increíble la gente que también se comunica con mi cuenta de Twitter, arroba jamateico, y también con mi Instagram, jamateico, Gustavo, Pini, gente que la ama, a Coqui Ramírez, Ale, Fer, Mati, Shea, Estela, Cuervita, a ver, a ver, a ver, a ver. Beto, esperando a Coqui Ramírez, ya viene, ya viene, ya viene, a ver, ¿qué más? Ian Marisa, 19, Ale, Laura Calderón, ¿qué más, qué más, qué más? José, aviones en Ezeiza, escucharte ya es un sueño, le ponen, mira vos, ¿quién será? Juan, estoy buscando, bueno, Victoria, Pipi y Marcos Torres, arroba 985. Gabriel Ferre, Beatriz Gabriel, no se olviden, vamos a darle una nueva sorpresa a Coqui, reiteramos días de comunicación, qué le quieren decir, qué quieren que cante, en qué momento está, y qué sienten ustedes por ella. 21, 32 minutos, ya viene Coqui Ramírez, pero estamos recibiendo, yo por lo menos en mi Instagram, Maximiliano Montero, Sivón Music, Club de Fans de Portupiels, Ale El Sol, Ana Coquita, dice, haciéndole la guante a Coqui Ramírez desde Salta, besos, besos para vos. Es buena esa, que nos digan de qué lugares nos están escuchando, de qué lugares le están mandando saludos a Coqui, yo creo que de toda la provincia de Córdoba que la ama, de todo el país, de diferentes partes del mundo, también desde Salta, Ibera Coqui, Chave Patricks, que más, Marta del Claro, en fin, mucha es la gente, muchísima es la gente que está esperando. Estamos escuchando un tema de Coqui, pero ella está instalando su cámara, su celular, yo no sé qué tiempo de su vida le ocupa las redes y todo lo demás, ¿te interesa mucho? Buenas noches, antes que nada, ¿no? Ah, ya estamos, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? Ahora lo trato de usted porque me acaba de dar esta noticia y yo quedé anonadada. Pero tenías que ponerte feliz como yo estoy feliz por la situación tuya. ¿Qué situación mía? No, 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 antes me dijiste, antes me dijiste que alguien te estaba escuchando y ese alguien que estaba escuchando, alguien con todo respeto porque no conozco el nombre, tiene una buena onda con vos y vos con él. Es posible eso, que hay compañerismo, que hay buena onda, que hay, no sé, compañía, que hay diálogo, ¿no? Conexión, no, lo aclaremos. Diga lo que quiera, le voy a decir. No, sí, feliz, feliz, yo feliz, no sé él, yo soy con ti. Pero si él está con vos es porque está feliz también. Es que yo soy bastante, soy un personaje, sí, soy un poco... ¿Tímida tal vez? No, no soy tímida. ¿No sos tímida? A veces, en algunas situaciones. ¿En cuáles? Ay, no. ¿En esta? No, eh... Para hablar de tu intimidad, sí, sos tímida. A ver, sí, soy tímida. Tipo, apagame la luz, porque me da vergüenza. Sí. Pero, no, bien. Yo, uy, uy, Dios mío, casi tiro todo. Yo estoy muy bien, estoy enamorada. Hoy lo digo, porque la otra vez se enojó porque no lo dije. Estoy enamorada, estoy feliz. ¿Qué título sacamos, eh? Esto se reparte en todos los medios ahora. No, no digas eso. ¿Cómo? Si lo dijiste vos, estoy enamorada. ¿Cuánto hace? Eh, y fue en el verano, fue así como, no sé, se dio. Se dio solo, hubo ahí como una primera vista, con amigos en común y, y bueno, me va a matar si cuento detalles. Pero, eh, fue, la verdad que inesperado para mí, porque mi proyecto estaba afuera este año, digo estaba, porque está ahí en veremos. Y, eh, y él tampoco estaba buscando estar con nadie. Y, bueno, empezó como algo sano, lindo. Y, bueno, parece que seguimos. Bueno. Después de hoy. Enhorabuena. Yo lo celebro, de verdad. Todo lo que le pasa a una amiga que quiero, de verdad, me hace feliz. Si ella está feliz. Hay que estar al lado de una mujer, como yo. ¿Por qué? No es fácil. Y porque es complicada esta profesión. Hay un hombre que tenga como la madurez para entender, y la seguridad, sobre todo, para entender esta carrera. Pero cuando se tiene confianza, digo, a la otra parte, ¿no? Sí, bueno, eso se va ganando con los días, con el tiempo, y además, digo, la seguridad de un hombre para estar al lado de una mujer que, digamos, se dedica a, qué sé yo, a estar expuesta públicamente en un escenario, cantar con hombres que te miran, mujeres, bueno, ser como el centro ahí de todo, y el hombre tiene que tener como esa seguridad. Ya pasó la prueba. Yo creo que vos tenés una gran condición, porque me hayan contado, porque lo sos, cuando vos estás enamorada, sos absolutamente fiel. Ay, sí. No es que andás jugueteando, ni seduciendo, seduciendo en el escenario. No sé si leer lo que me está escribiendo. A ver qué tiene. Según él, dice que lo tengo enloquecido. Bueno, o sea que él sí. Ay, me va a matar. O sea que él sí. Ay, qué lindo. Bueno, ahí tenemos otra noticia, una primicia para mí. No, igual yo lo sabía. Nos llevamos bien. Somos los dos, acuarianos, tenemos así como carácter, somos ciclotímicos, tenemos un carácter parecido, por eso al principio es todo pelea. Pelea. Y ahora es como... Pelea pero reconciliación rápida. Es que eso es lo más lindo. Claro. Pelearse para reconciliarse. Claro. Pero no, la verdad que es como sano lo que nos pasa. Sano porque, y bueno, esto que decías vos, yo realmente si estoy con alguien estoy muy bien con esa persona. No tengo ganas de andar con estupideces, ya estoy grande, así que creo que hay mucho respeto sobre la gente. Ahora bien, vamos a soñar que se produce un viaje, vamos a soñar que se produce un contacto. Ay, sí, que me invite, si estás escuchando, llévame de vacaciones, por favor. Al margen de las vacaciones, no podés vivir toda la vida de vacaciones. No seas malo, no estoy de vacaciones, trabajo. No, por eso digo, tu actividad te puede llevar al exterior, ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿Qué pasa en este caso? Vos algo sabés y no puedo contarlo. Pero no importa, digo, ¿qué pasa cuando...? Le mando un beso a Toti hablando del exterior que nos está escuchando. Un beso grande, ya se lo mandé de entrada y el exterior no sea grande porque... No, pasa que yo creo en la ley de la atracción. Me pasa de que yo hoy por hoy estoy disfrutando mi presente y creo que la actitud que uno le pone y el amor que le pone a su carrera y la perseverancia siempre a la larga trae consecuencias. Es como una ley de lo que uno da, recibe. Y digo esta introducción porque me pasa que de repente suena el teléfono y no es casual las cosas que empiezan a suceder, de que nos están pidiendo de shows en el extranjero y desafíos nuevos para mí, porque realmente tiene que ver incluso con estilos musicales que hasta ahora no había yo prácticamente desafiado. Así que la verdad que me tiene muy, muy contenta y entusiasmada esto que está por darse, que yo con todo gusto, cuando se dé, voy a volver a tu programa a contártelo a vos y a todos los seguidores. Pero realmente me tiene muy contenta porque es como que el universo o Dios, o no sé cómo llamarlo, siempre tiene como un camino que a lo mejor uno no espera, uno esperaba que era para un lado y resulta que la vida te dice no, es por acá. Ya vamos a poner los mensajes que están llegando, pero vamos a cantar también. Vamos es una forma de decir, te propongo eso porque la gente está esperando. Te cuento que esta canción, perdón, esta canción la grabé, empezó como una broma, porque esta canción la canté hace muchos años, en el bailando sobre todo, la escuchó la gente, el tema Abrázame de Julio Iglesias, que creían que era mía, los chicos jóvenes piensan que estas canciones... Y bueno, hace unos días, unas semanas, con Matías Lanfranco, mi pianista que está en New York grabando, gran pianista de tango, se nos ocurrió hacer una versión de Abrázame Cumbia. Y la largué en las redes y fue todo como una novedad y están todos enloquecidos, así que si te parece empezamos con esa y se la dedico, obviamente. ¿Cómo se llama? No. ¿Tampoco podés dar el nombre? No, no, no. Bueno, el sobrenombre, ¿cómo la decís? Coqueto, le digo. Coqueto, bueno, muy bien. Hasta ahora Coqueto, pero el programa termina en acero, vamos a tener nombre, apellido, el DNI y todo. Por favor. Bueno. Y después contanos de tu amor, discúlpame. Pero no a vos, a vos. Vos sos la protagonista, yo soy el entrevistador. Estoy temblando, a ver si me sale, es difícil cantar esta canción así, sentada. Abrázame. Abrázame. ¿En Cumbia? En Cumbia. Arranca Coqueto Ramírez con este tema. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, hoy igual que ayer, abrázame. Abrázame como si fuera ahora la segunda vez, como si fuera antes. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, ay, si te vas. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Arriba esas palmas! ¡A la noche! Si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras, hoy igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, me quedaré en silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, esperaré a que vuelvas. Si te vas, ay, si te vas, ay, no te vayas, mi amor. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Me encantó, me encantó!